Laura, novena temporada de La que se avecina, con un montón de fichajes, regresos, cameos... ¿Vais a tener espacio para todos los personajes? Sí, 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 claro que tenemos espacio, tenemos vamos, tenemos todavía mogollón, hasta luego guapa. Tenemos espacio para, sobre todo para todas las cosas que nos hacen tanta ilusión como lo que está pasando esta temporada. Nada, hay muchas habitaciones libres, hay sofás, literas, no hay problema. Loles León, después de toda la polémica que hubo con aquí no hay quien viva, en coma, que si sí, que si no, y al final tenemos a Loles León en La que se avecina. Sí, porque al final se lo pasa, siempre te quedas con lo bueno y el tiempo es como las relaciones de pareja, ¿no? Al final con tu ex te puedes acabar volviendo a hacer hasta amigo y que vaya hasta tu boda, pero con el tiempo te quedas con lo bueno y es una excelente profesional, para mí tiene una comedia que pocas actrices tienen y el momento que a las dos partes apetecen y al final todo se acaba colocando en su sitio porque de repente ha sido como en un momento y un personaje que creo que es perfecto para... no solo es hecho como muy para ella, sino que nos venía muy bien ese personaje, entonces creo que ha sido el momento perfecto. ¿Pero teníais otro personaje para ella a principio de temporada, pero que tenía menos recorrido y habéis decidido esperar al final? Porque también ya teníamos, estábamos como programando también un poquito ese, que Alberto también lo tenía como muy claro y... ¿No os puedes decir qué personaje, por dónde iba? ¿Cuál el otro? Sí. No, ¿para qué? Lo que no pudo ser, que no sea. Y cameos también, desde que estáis vosotros asumiendo la producción, en cada capítulo hay una sucesión enorme de cameos, ¿a quién vamos a tener esta temporada, por ejemplo? ¿Esta temporada de cameos? No lo sé, porque hay tanto... Es que ¿sabes lo que pasa? Que ya también tenemos tantos actores episodicos tan maravillosos que ya consideran... A a eso me refiero, actores episodicos... Pero ya considero solo cameos... Ya me da palo como nombrar a unos y otros no, ¿no? Entonces yo creo que cada vez además nos enteramos de que gente que nos encanta quiere venir a hacer, aunque sea un capitulillo tal, y a mí me hace una ilusión brutal, entonces hay cosas curiosas en esta temporada. Algo que nos gusta mucho a los seguidores de Aquí no hay quien viva es que se hagan referencias en la que se avecina. Ahora que tenemos a Loles, ¿vamos a tener algún hombre ya o alguna de sus frases míticas? Pues no lo sé, que la gente nos pida ver qué frases quieren que metamos o tal, no sé. En principio de momento todavía no le... ¿Va a ser un personaje muy diferente a Paloma Cuesta o va a tener similitudes? No, es diferente, es diferente. Es diferente. Sí, hombre, vamos a ver. Ella tiene una gracia increíble y un tipo de energía que no se la vamos a quitar. ¿Sabes? Loles tiene un tipo de... A mí me encanta la energía que tiene, que es una tía que habla con un ritmazo, que le puedes meter cien mil acciones, que tal. Esa energía un poco Paloma la tenía, pero el personaje es... Espero que esté quedando bastante diferente. Vale. ¿Va a tener continuidad este personaje o en principio va a ser episodico de algunos capítulos? Pues nunca nos lo planteamos tampoco. Así es igual incluso el de Fernando Tejero cuando volvió. También tendremos que ver todos cómo fluimos todos juntos, qué pasa con el personaje. Hay muchas veces que a lo mejor nos confundimos nosotros escribiendo o incluso dentro de la comunidad, no sé. Para mí vamos capítulo a capítulo. Yo encantada de que todo el mundo se quede. Lo que tú dices, se nos acabará quedando sin sitio en la comunidad. Pero vamos a ir viendo cómo funciona todo y cuánto nos apetece trabajar. ¿Habrá décima temporada? Estamos con la novena súper a gusto. Vamos a ver qué pasa con la novena. Si la gente ya se cansa ya definitivamente de nosotros o sigue... Yo he visto el primero y yo creo que está muy en forma. Bueno, vamos a ver. Nosotros estamos súper contentos, de verdad. No es por tópico, no es por... Estamos muy contentos esta temporada grabando. Hay un ambientazo mejor que nunca. Y eso yo creo que siempre da señal como de muchísima salud de la serie. Pero son un montón de factores. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros.